Noticias Su Mundo llegó hasta los sectores de Naco, Evaristo Morales, Piantini y otros, y allí conversó con la gente. El barrio está tranquilo anoche, a ver, a muchos los patrullajes que andaban y hoy también. Está excelente, por aquí la policía patrulla todos los días, por aquí no se, con frecuencia no se atraca, porque la policía 24-7 por aquí. Se siente el barrio muy bien, muy tranquilo. ¿No vienen de otro lugar a delinquir por aquí? No, 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 hasta ahora mismo no ha venido nadie. Incluso los trabajadores de Delivery dicen sentirse más seguros por la seguridad policial que ha sido desplegada en la zona donde ejercen sus labores. No, eso está bien, maestro, ahora se están moviendo más las autoridades por aquí. ¿Tú has visto muchos motorizados? Muchos motores, patrulla también, alrededor de las ocho y en adelante de la noche, porque también andan patrullando heavy esa gente. ¿Andan haciendo su trabajo? Sí, están haciendo su trabajo. Esta técnica de patrullaje consiste en organizar los recursos humanos y logísticos de supervisión en sectores fijos y dirigir el patrullaje preventivo de agentes en pequeñas delimitaciones geográficas. En estos operativos apoyarán unidades linces y boinagrises. Wilder Paez, Noticias, su mundo.